En México, las tres enfermedades que más matan están relacionadas con el sobrepreso y la obesidad, así se informó durante la Mega Cumbre Internacional de Atención Primaria en Diabetes 2018 celebrada en Guadalajara. Los especialistas que participaron en ella destacaron que la diabetes mellitus tipo D.O.S., el cáncer y las enfermedades del corazón. De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, nuestro país ocupa el séptimo lugar mundial de incremento de prevalencia de diabetes. Tan solo en el 2015, 10 milines de personas entre 20 y 79 años de edad padecen diabetes. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones e incrementar el riesgo de muerte prematura. Estas pueden ser microvasculares como lesiones oculares, retinopatía, que desemboca en ceguera, lesiones renales, nefropatía, y lesiones de los nervios provocando pie diabético e impotencia. Otras más severas, son las complicaciones macrovasculares que provocan la... Congreso en Guadalajara. De acuerdo al Dr. Víctor Rincón, director médico del Área Metabólica de MS de México, señala que... La seguridad cardiovascular, es un punto medular para los pacientes que viven con diabetes mellitus tipo D.O.S., ya que la enfermedad por sí misma es un factor más... Inestabilidad, nerviosismo o ansiedad, sudoración, escalofríos, irritabilidad o impaciencia, confusión, incluyendo el delirio, latidos cardíacos rápidos, mareo o vértigo, hambre y náusea, somnolencia, visión borrosa, hormigueo en... Conocimiento, un aspecto en el que se debe poner especial atención para el adecuado manejo de la diabetes, es el apego al tratamiento, menos del 50% de los pacientes con diabetes logran adherirse al tratamiento y conseguir los objetivos glucémicos recomendados por... ¡Gracias por ver el video!